Me protejo, me protejo, me protejo Me protejo, me protejo, me protejo Me protejo, me protejo, me protejo No canto, no recito, no bailo por un sueño Aquí está Juan Muñoz que dice que él se deja Ah bueno, voy para allá Él entra en el estado hipnótico Y entonces ya hipnotizado empezamos a programar la mente Adelante La vibración del cerebro en su cuerpo Alasar Alasar Escoja Mano izquierda, mano derecha Escoja alasar el que quiera Tome el encendedor Siga respirando Enciéndalo Demuestra que en este momento Si está encendido Si está Muy bien, siga respirando Mano fe Siga respirando Donde yo le voy a tocar Habrá anestesia Empieza a tocar de esta forma Siga respirando Donde le estoy tocando hay anestesia Siga respirando Empezamos a hacer esto Le voy a dar el lujo Le Un saludo De la nación De la nación De la nación Busca Los negativos Busca 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 Dígame, pasen Dígame, pasen Párense 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 Así, así, así. Así, así, así. Así, así, así. 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 ¡Bravo! Así, así. Así. Así, así. 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 Y a mi ley no es el puente Ya, 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 ya Ok Última oportunidad Y ya Y ya Usted que va a ser 15.000 dólares Yo ¿Y que? ¡Ah, por favor! Anda por igual ¿Anda por igual? ¿Me dijo qué? ¿Por qué? ¡Ay, que está no no tan bien tonto! ¡Ay, Diosito santo! ¡Dígale a ella! ¡Ay, guabosa perra estúpida! A ver... No podemos decir yo. No podemos decir no sé. Y no podemos repetir respuesta ni siquiera parecida. Es la última. Y ya, última. ¿Usted qué va a hacer? Me voy a operar y ya. ¿Quién se va a operar? Sí, sí, la larga. Ok, se va a hacer una lipoescultura. ¿Usted qué va a hacer con su dinero? Me voy a ir a Dubái. ¿Usted qué va a hacer con el suyo? Me voy a comprar un rancho. ¿En dónde? Me voy a ir a Guato. ¿Usted qué va a hacer con el suyo? Me va a comprar muchos teléfonos porque el mío se me frego. ¿Usted qué va a hacer con cinco dólares? ¿Quién? ¿Usted? ¿No habrá preparación para ponerle pelo? Sí, pero no necesito. Pues no estaría mal. ¡Chau! ¡Chau! ¿Para qué? Pues para usted. No, es que está muy pelón. ¿Pero así le gusta? Ah, no. Una peluca, pongo así. Bien, respuesta ha sacado. ¿Usted piense lo que va a decir? No podemos decir yo, no podemos decir no sé, no podemos repetir respuesta. ¿Qué va a hacer con su dinero? Me va a comprar una casa en Dubái. ¡Respuesta parecida! ¡Respuesta parecida! a vivir de viaje, escuchen bien pero van a Dubai y que? pero es una casa, el otro es un viajito osea que van a vivir allá y la otra van a ir de pasada ah, entonces es diferente si! es diferente? a ver, ya que no tiene pelo que para ella no funciona el cerebro usted? que va a ser consumiendo? usted? usted? que va a ser consumiendo? quien? usted es de la que le estoy tocando el hombro ah pues es de donde esta tocando la? usted? la que no tiene zapatos eh? el que no tiene zapatos mi amor mira primero que nadie le va a pedir hijo yo! perdimos el dinero que cosa que que? que que como valen ver no diganme las palabras siéntese guardia! sacanmelas a la calle que que? que que? que me invito a este por que? por que? por agente de barranco hay donde dicen hay poquete en mi pendiente rompe los poliguachos por el... es que que? si es de alla y se me hace que en eso andaba por que? de aqui? hay un chico de puntero hay mas punteros que perros la neta mira por dios santo le tiro una perra a un perro le pegas a un puntero nooo ya ido yo pa alla y a que va? que no pues a veces voy pa alla de vez en cuando que en esta playera me la voy a ir a un tendero va a ser la ultima oportunidad alguien mas se equivoca adiós fidel usted que va a ser $8000 un cerebro para que? para mi hermano que esta es un pendejo usted que va a ser con suyo? pagar mi casa usted que va a ser con su $1000 para darle la copa ya me quieren embargar todo usted que va a ser con suyo? yo me quiero comprar una casa ya madre ay los gritos ay los gritos ay los gritos tal bien enfermo no youtube cae el dinero para que se le quiten lo vendejo por ambiciosos perdimos el dinero salimos del conservatorio sin dinero esta bien, esta feo, esta feo, esta feo de que se queja, de que se queja de que se queja de que se queja el de naranja esta feo, sáquenlo para allá esta feo estos tenia yo con esa feria tres proyectos tenia yo el primer proyecto la neta le iba a ser el hipo de la morra mía la neta por que? porque este mas aca la segunda iba a comprar todos los otros de culiacán para que? para que siempre estuvieran abiertas las dos cajas ok tercera iban a tapar todos los bachis a chingar su madre la neta buenas propuestas pero perdimos el dinero salimos del conservatorio sin dinero y a lo lejos se despide el director por que le vaya bien vuelvo pronto suerte con la casa ah si suerte con el cerrado para el hermano regálemelo no nos pagaron nada no nos pagaron y no nos pagaron salimos salimos nosotras salimos nosotras duermase merece la cabeza salimos del conservatorio fuimos a la casa llegamos a nuestra casa hogar dulce hogar ah home sweet home al llegar a nuestro hogar tomamos dos electrónicos ahí esta su tablet preferida tomen la tablet la tablet la encendemos empezamos a revisar los mensajes recibidos ahí hay mensaje de su befo su befo le escribió no sabe lo que es un befo que cosa déjate mamá estamos en cuya canoco befo best friend forever and ever ah novio baboso no su mejor amigo ahí esta su mejor amigo nos esta invitando a hacer algo que hace mucho no hemos hecho un befo dígale que es un befo un BFF que es? best friend befo ah no acaso ustedes que no saben que es eso ya donde estudian ellos? en la... no se quien sabe no se en donde estudian ellos? en cobay en el coralef empezamos a responderle nuestro befo nos esta invitando a irnos de campamento nos vamos a ir de campamento cada una de ustedes cada uno de nosotros va a llevar algo al campamento que podamos utilizar vamos en este momento revisando usted que va a llevar al campamento que podemos utilizar allá? agua perfecto ella lleva una botella de agua en su mochila usted que va a llevar? comida que tipo de comida? pues a comer si si pero que va a llevar de comer? carne carne en una mochila? hielo perfecto ella va a llevar carne en una mochila usted que va a llevar? ah un paraguas para el sol paraguas para el sol será una sombrilla si una sombrilla usted que va a llevar? voy a llevar papitas perfecto y usted que va a llevar? una vaca dentro de una mochila como va a llevar una vaca? a ver si cabe no cabe cabe usted que va a llevar? una tina de agua usted que va a llevar? pues ropa y calzones porque cuando me bañe usted quiere que me quede bicho o que? ropa y ropa interior muy bien usted que va a llevar? eh voy a llevar casita de campañas para todos perfecto usted que va a llevar? yo voy a llevar acá botanona para toda la plebada que botana va a llevar? unos pinche paquetazos porque no hay feria ahorita usted que va a llevar? una pinche signotix para pegarme con mis pompas a la verga usted que va a llevar en este momento? algo para hacer fuego como? puede ser un encendedor perfecto usted que va a llevar? una linterna algo bien usted que va a llevar? un kilo de mota un kilo de? de planta verde usted que va a llevar? un lubricante por si se previosa la burrita usted que va a llevar? que? eh? que va a llevar? ah una caña caña de campamento al bosque? ah un lago no? si no hay lago? osea algo lo voy a utilizar usted que va a llevar? poquita emergencia porque al pago quedamos estamos bien pendejos nos vamos a pegar usted que va a llevar? agua ya llevan de a mi lado? ah no pero yo caliente va a llevar agua caliente en una mochila? no se le va a enfriar? no me va a cargar el espacio pero no se va a enfriar que que que? el agua caliente es para maruchas mi hijo y que? y los tamales tamales? no se hayan llevado tamales porque nadie lleva tamales no, ni modo usted que va a llevar? la lata me conformo con la comida pero que va a llevar de comer? hambre que va a llevar rápido? eh 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 que baño? que? 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 que baño nada mas? que baño papá? que? 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 El sanganón se sienta encima de nosotros. Vamos. El sanganón empieza a comerse la comida, la carne, la botana. Yo no fui, yo no fui, yo no fui. Yo vengo abajo, yo no fui. Un momentito. Y este gordito, el sanganón, en este momento yo creo que de tanto que comió le está haciendo digestión la comida. Y al hacer la digestión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le hicieron? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué le hicieron? No, que se me ha tragado la carne para que le caigan a mal. Que es la vainera. ¿Qué es eso, Madre, que se va a aquella? No, 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 no. ¿Y para qué se comió todo eso? ¿Qué le hicieron, señorita? ¿Qué le hicieron? Se comió la vaca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se comió la vaca o qué? ¡Peso come pinche bolita pelarra! No mames esta la ven Creo que viene algo de flaming hot No marco, estaba aquí venga pa... ¡Háblase la ven! ¡Háblase la ven! ¡Háblase la ven! ¡Háblase la ven! ¿Qué le pasó? ¡Ay, pinche Milton! ¡Ay, pinche Milton! ¡Ay, pinche! ¡Ay, pinche Milton! Como que somos los mejores amigos We'll get best friends forever and ever Estamos perdidas 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 Perdidos Estamos perdidas Perdidas, perdidas, perdidas No quiero asustar a nadie pero El sangranó Se comió la mochila Donde vienen las casas de campaña Ay, sí No hay que pese También se los comió No, el mochito Sí está Al final quien perdió esto Que pase por ello Aquí a Camila de Ciudad Momentito, la situación es delicada Porque estamos perdidos Nada ¿De qué se queja? De gordo ¿Qué pasó con él? Me distrabo todo No llore Me está llorando ¿Qué quiere? No sé Estamos en este bosque A medianoche Su vista se aclimata a la planta de luz Y podemos darnos cuenta Que aquí en este campo En este bosque Hay telarañas Si hay telarañas Obvio deben haber arañas Nadie se mueve Claro Si se mueve Las arañas siempre brincan Y muerden Al que se mueve Claro Si se mueve Las arañas van a brincar Y si le brincan Lo pueden mover Y puede ser Que sean venenosas Al grado de poder perder la vida En menos de un minuto Ojalá le pique el churro El gordo de la araña ¿Qué? Ojalá le pique el pañal gordo Un momentito Vi que algo se movió Entre las telarañas Y es algo grande Si siente que algo le brinca Ni se mueva ¡No se mueva! Díganle a su amiga Que no se mueva ¡No se mueva! ¡No se mueva! Díganle que no se mueva ¡No se mueva! ¡Que no se mueva! Díganle que no se mueva ¡No se mueva! ¡Ayúdeme a la noche ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Uy! ¡No se mueva! 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 ¿Y qué es esta madre? ¿Es la filia? ¡Sí! ¡No me muevo y no me hace nada! ¡No se mueva! ¡No se mueva! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Árboles de la barranca Se salió el árbol de la barranca ¿Y usted qué árbol es? Un árbol de pepino A mí no me diga, dígaselo a él ¿Eso no es un árbol? Hay que pensar el pepino mejor Se comen a la ramita de pepinos ¿Usted qué es? Soy una palma y tengo dos cocotes, compadre Se salga la palma con cocos ¿Cuántos cocos tiene? Uno porque me quitaron los nueve ¿Y usted qué árbol es? Son guamuchis No tiene cara de guamuchis Está un guamuchis para saber el comentario Se salga el guamuchis Y se están acercando ¿Qué árbol es usted? Un pino de navidad ¿Y tiene esferas? ¿A huevo? ¿Cuántas? Siete Para atrás el árbol de navidad Se están acercando ¿Usted qué árbol es? De naranja grande Se sabe ¿Usted qué es? ¿Usted qué es? Ah, yo soy un bonsai Los bonsais son chiquititos Pero es un árbol Pero son más pequeños ¿Qué tiene? O sea, de bonsai, bonsai entonces ¿Qué? Es que me quiero mirar porque te he hecho parro, pues No, no, no Se sabe el bonsai, chiquito Se están acercando Ramas Hojas Fruto ¿Qué clase de árbol es usted? Un roble con mucha agua Se salva el roble ¿Qué árbol es usted? Un palo joso ¿Qué? Palo joso ¿Qué es eso? Un árbol largo con brazos así Con hojitas ¿Y dónde se da ese árbol? Pues allá En un melón ¿Dónde? En un melón Es el patio de mi mamá Se salva ese árbol raro Se están acercando los osos ¿Qué árbol es usted? Un quetus ¿Qué? Un quetus, baboso Le traen espinas Cactus Es la ve... Estas espinas Mira, mira, mira Mira, mira Mira, ay, te pico Estaba acá ¿Cómo es? Es el pagante pico aquí Gracias al quetus Que era cactus Los ojos levantan sospechas Pero gracias al árbol de la barranca Gracias al árbol de la barranca Podremos nosotros disfrazarnos De un grupo de música sinaloense ¿Cómo es? 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 ¡Buenos en! ¡Buenos en! ¡Buenos en! ¡Los arrows! ¡Buenos en! ¡Buenos en! Chichi, 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 chichi. Chichi, chichi, chichi. Chichi, chichi, chichi. Algo bien, algo bien, algo piti. Algo bien, algo bien, algo piti. Vente mi reina con tu papi Ricky. Alta si baja pero nunca pares. Pasa cada año y yo más duro estaré.